¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! ¡Por culpa de ese Bob Esponja! ¡Quiero venganza! ¡Vamos a hacer una fórmula que acabe de una buena vez con ese Bob Esponja! ¡Un poco de esto! ¡Y ahora un poco de esto! ¡Qué bien! ¡Vaya! ¿Qué es esto? ¿Qué sucede? ¡Oye, caracol! ¿Qué sucede? ¡Qué cansancio! ¿Qué es esto? ¿Quién eres tú? ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Alguien que me ayude! ¡Oye! ¡No! ¡Por favor! ¡Suéltame! ¡No! ¡No lo vuelvas a hacer! ¡Por favor! ¡Vaya! ¡Aquí viene un avión! ¡Esto estuvo fuerte, hermano! ¡Estoy vivo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uuuh! ¡Qué linda esta cometa! ¡Mira cómo pues! ¡Aquí viene un avión! ¡Gracias!